como jugador de solo que tenemos que adaptarnos a cualquier situación entonces si nosotros tenemos un mitad de él y vemos que están sacando un top papel y tenemos una deseada obviamente aunque bueno obviamente no porque pueden tener muchos hijos que estamos buscando como equilibrar nuestro nuestra composición así nuestro a nuestro equipo sea sea troll digamos así ellos no sepan que están haciendo nosotros y entonces nosotros hacemos la diferencia con guardiana como suareco con un bar eliz podemos jugar evelyn con jugar fidel podemos dar gradas podemos jugar cartus podemos jugar línea o guarda línea y ya eso es lo que podemos jugar nosotros vamos a jugar porque porque se me sale de los hola mis berries cómo están bienvenidos a un nuevo videíto el videíto de hoy estamos jugando eco jungla estamos en el tuki challenge esta es nuestra segunda partidita del tuki challenge vamos a empezar con w vamos a tirar una w por acá iniciando la partida hay que es esto no lo metemos aquí ponemos guard vamos a intentar identificar hacia qué línea vamos a ir porque pues necesitamos una una línea fuerte y una línea débil entonces digamos ellos tienen samira 3 que es una línea muy fuerte tienen mucho que el potencia tienen demasiado cc y mucho engage y nosotros tenemos un jim y una nami que es una una bolna y bastante fácil de entrar o engajear digamos así sin entrarles en todo lo que vamos a hacer es full clear hacia abajo y vamos a intentar pegar el primer gan que abajo lo que hicimos también fue lo de poner el cuarcito lo pusimos para cambiar nuestro nuestro trinket a al ente revelador siempre vamos a estar un poquito golpeaditos pero no pasa nada ahorita usamos el smite y nos curamos vamos quiteando la jungla hacia hacia nuestro próximo campamento para llegar un poquito más rápido este lo vamos a maltear lo que yo hago es como matar a los pequeñitos primero pegarle pegar la pasiva con eco pues y luego me voy quiteando este bichito lo dejo así con esa vida le pego la q y lo smite y estoy llegando lo más rápido posible acá entonces acá lo mismo siempre le pegamos a los pequeños le dejo dos cargas de la pasiva uso la q y ya y luego le pego solo al gordo y lo mismo vamos quiteando hacia nuestro próximo campamento acá vamos a estar mirando digamos la línea si está gan que hable o no para ver si hacemos el sapo o simplemente rotamos a seguir parmeando el zapito o ir a gankear acá vamos a smitear el sapo el sapo nos va a dejar el sapo el vidrio ok mi tim se las dio uy puedo llegar puedo llegar puedo llegar vamos a ir pegando piñas usamos la ua la e perdón hasta el último segundo por si warwick se flashea entonces si warwick se flashea nosotros los perseguimos con la e bueno esto salió bien fue un counter gank no me lo expiraba pero huiré este man se hizo ese crap así que nosotros vamos a ir directamente al otro vamos a smitearlo de primeras para quitarle el escudo y lo matamos rapidito hay un tipo diviable acá este man usamos nuestra nuestro escudito seguimos pegando usamos la e para alejarnos uy casi hago el ks bueno no pasa nada va a baquear la verdad vamos bastante bien vamos a comprarnos lo más rápido posible el pret de cinturón hextech ahora vamos a hacer la misma vuelta vamos a ir a hacer full clear hacia abajo porque hay dragón entonces necesitamos siempre más o menos estar por el el objetivo vamos a irnos siempre quiteando la jungla hacia hacia nuestro siguiente campamento para agarrar tiempo siempre me gusta aplicarle la pasiva a los chiquitos para matarlos rápido son los que más hacen daño y pues nada seguimos farmeando hacia abajo y pues nada seguimos farmeando hacia abajo smiteo este bichito para matarlo más rápido por nuestra pasiva usamos el lente revelador por acá usamos esta pinita por allí lastima alcanzaron a matar a nuestro joven bueno no pasa nada vamos a hacernos el kraft y enseguida hacemos el drake listo perfecto ahora si hacemos el dragón acá toca estar pilos con el smite yo soy malo smiteano porque no soy jungla pero bueno nos vamos para base otra vez vamos a comprar lo máximo que podamos ay vamos a ayudar al jinn mataron al jinn que asco ay no bueno es ok lo que voy a hacer ahora es cambiar mi ruta Porque ya no hay dragón Entonces ya no me sirve de nada ir hacia abajo Lo que vamos a hacer ahora es ir hacia el heraldo Entonces vamos hacia el blue Y vamos hacia arriba Hacemos exactamente lo mismo, pero hacia arriba Y acá ya estamos un poquito más fuertes Entonces podemos hacernos estos dos campamentos A la vez también, usamos la Q Le pegamos el básico, acá le pegamos el básico Para activar la pasiva Y listo, hacemos dos campamentos en uno Justo, perfecto Ay, que buena, si lo mató Nice Usamos el dente revelador, que pena que usé ahí el back Incluso podemos taxear esta oleada Ya que nuestro top está muerto Y no tiene TP Taxeamos esta oleadita Se la arreglamos Para que no tenga que Para que no se tanquee la La wave la torre y no se rebote tan rápido La hagamos un poquito mejor Bien Eso se reseteó Vamos a pegarle siempre en la papayuela Ay, nos llegó el bicho Ay, nos llegó el bicho A mimir, papá Ahora aseguramos el heraldillo Ya tocó explicarlo luego Siempre que haga la animación que va a pegar con un golpe así Ustedes se lo esquivan Listo Se van para un lado Y eso es el mayor daño que hace el heraldo Aquí está Melo para Matar al morde Le tiramos el heraldo Esperamos que el heraldo colapse Esperen que el morde me puede matar Me pega todo el combo de morde Me manda a mimir Listo, nos vamos Tengo que tener cuidado con el guaguas Que nos pegue un salto otra vez Bien Nos vamos Ahora sí Rapidito Vamos a un lado Para tanquearnos el Dracontol Le hacemos el Drake De hecho nos habían visto Ok, perfecto Me gustaría hacer un back ultra tryhard Que sería Comprar diente Nashor Y comprar el Mejais Eso sería lo más tryhard que puedo hacer A ver Me da asco eso de guardia El equipo no me necesito Su render Se rindiera Espero les haya gustado este videito Si es así Suscríbanse Dele su like Y síganme en redes sociales Esto fue grabado en Facebook En Gaming Link en la descripción Y pues nada Gracias por haber visto este video Los quiero Nos vemos en el próximo Chau 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 ¡Suscríbete!